¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias por su amistad! ¡Fuerte los pausos para el grupo de carnavales! ¡En la sección tercera, en un momento más, tenemos aquí el grupo de carnavales, sección primera! ¡Este es el gran evento carnavalesco de aquí, en el municipio de Zayacatlán de Bravo! ¡Fuerte los aplausos para todos! ¡En el grupo de carnavales! ¡Y para el culto general que nos acompaña en diferentes lugares! ¡Bien! ¡El pueblo vecino! ¡Gracias! ¡Hazterán! ¡Gracias! 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 Vamos a los capitanes de esta sección primera, al señor Luis Martínez Paulino, David Méndez Mendoza, Gregorio Herrera, Germín López, Lázaro Martínez, Ligael Iturbine, Manuel Martínez, Benedito Martínez, Berta Basilio y Prisciliano Domínguez. Más de los aplausos para estos capitanes de aquí de la sección primera, han hecho el esfuerzo para este gran evento para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de aquí de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de aquí de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de aquí de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. Más de los capitanes de la sección primera, han hecho el esfuerzo para los valorescos se lleve a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!